¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, hoy vamos a hablar de Venezuela porque tenemos la suerte de tener a una compañera aquí en la Argentina que ha venido en gila informativa. Se trata de Andreina Pino. Ella es integrante de la dirección de una importante organización social, política de Venezuela. Es la corriente revolucionaria Bolívar Zamora, una organización que habitualmente nosotros tenemos como referencia en nuestras páginas web y en el diario impreso incluso, y que nos va a nutrir, Andreina, esperemos eso en el diálogo que vamos a tener ahora, de lo que está ocurriendo en Venezuela hoy y también de algo que tenemos que empezar a hablar con mucha fuerza en la Argentina y en todo el continente, que son las comunas. Esa apuesta que está haciendo el pueblo bolivariano y esa apuesta que hizo el comandante Eterno Hugo Chávez antes de fallecer cuando le dice a Maduro las comunas, Maduro. Las comunas es lo más importante. Andreina, bienvenida a la Argentina. Estamos acá con Roberto Perdía. Vamos a tratar de que le cuentes a los oyentes, a los televidentes, cómo ve la corriente, primero qué es la corriente y después cómo ve la corriente la actual situación de Venezuela. Bueno, gracias por la invitación, compañeros. De verdad, para nosotros y nosotras es de mucha importancia este espacio de resumen latinoamericano, un poco para escuchar las voces de los pueblos y de los que todos los días salimos a la calle a combatir en una Venezuela heroica, bolivariana y sobre todo chavista. Bueno, la corriente Bolívar y Zamora es una organización que nace a principios de los años 80 en el estado Apure, en el municipio Pai, específicamente a través de la lucha por los derechos humanos, a través de la organización de los comités de derechos humanos, entendiendo la situación política que estaba viviendo Venezuela en esa época, del desplazamiento de campesinos, la violación constante de los derechos humanos. Los compañeros y las compañeras en aquel momento se plantearon entonces con una forma de cómo organizar al pueblo, el pueblo pobre, el pueblo desamparado, que no tenía ley, que no tenía, digamos, un gobierno que lo acompañara en esas luchas de emancipación. La corriente, antes de ser corriente, nosotros fuimos en un movimiento, y somos, seguimos siendo un movimiento, pero creamos el Frente Nacional Campesino de Sequerza Mora, luego de un gran debate nacional que se dan con distintos compañeros y compañeras de Sur del Lago, de Varina, del estado Tachi, incluso Apure. Y bueno, y nace el Frente Nacional Campesino de Sequerza Mora, que bueno, que históricamente han visto las movilizaciones y las luchas que hemos tenido desde ese gran acumulado que es nuestro, digamos, que fue nuestra escuela, el Frente Nacional Campesino de Sequerza Mora. Al llegar Chávez en el poder, digamos, vimos en ese hombre, más que ese hombre, vimos un proyecto al cual acompañar, vimos una visión clara de soberanía, de independencia y sobre todo de construcción de una patria, que era ese cúmulo de sueños que veníamos pidiendo, que veníamos construyendo y que veníamos luchando, esta cantidad de campesinos y campesinas. Entonces, bueno, todo este acumulado del Frente Nacional Campesino de Sequerza Mora y todo este acumulado histórico que veníamos, que teníamos en nuestras zonas de construcción, las pusimos a disposición del proyecto chavista, el proyecto bolivariano. Y es por eso, bueno, que en el 2002, cuando nuestro presidente Chávez, a través de la ley habilitante, habla sobre, saca la ley de tierra, nos vemos reconocidos y reconocidas en esa ley, ¿no? Sobre todo el tema de la mujer, a través del artículo 14, donde la prioridad para la entrega de tierra es a la mujer. Entonces, digamos que fue una de nuestras banderas de lucha y, por lo tanto, empezamos una gran batida nacional con el tema de las expropiaciones de tierra, la reubicación de campesinos y campesinas, hacer una propuesta sobre el tema de la reforma agraria, tomar muchas instituciones que, por un lado, iba el comandante Chávez acelerando los procesos de transformación en el Estado, pero la burocracia interna, digamos, paraba todo este proceso que el comandante estaba agilizando, ¿no? Y que, bueno, Chávez siempre confió en su pueblo y como pueblo y consciente de la tarea histórica que teníamos, nos pusimos al frente en estas luchas. Luego, decíamos que, bueno, que no solamente teníamos que quedarnos a nivel de las conquistas de las tierras, sino que teníamos que profundizar el tema de la organización del pueblo a través de los consejos comunales. Estoy hablando aproximadamente de 2005, 2006, cuando nuestra organización da un salto bastante importante y nos planteamos el tema de la construcción del poder popular. Y que esta construcción del poder popular se iba a hacer a través de los espacios concretos de nuestras zonas de construcción, ya en ese momento, consejos comunales, y nos atrevimos a hablar de comunas, ¿no? Digamos que nuestro movimiento en asamblea con los compañeros y las compañeras decíamos que tenemos que ir a una forma superior de agregación de estos procesos organizativos. Ustedes fueron los primeros prácticamente que empezaron a hablar de comunas. Sí, y bueno, de eso hay una metodología, una sistematización que se hace en cada una de nuestras zonas de construcción con los compañeros y las compañeras campesinos y campesinas, sobre todo empezamos en la ciudad comunal socialista campesina Simón Bolívar del Estado Apure, bueno, que fue una escuela, una experiencia más, donde al calor de la lucha fuimos sistematizando y recogiendo, ¿no? ¿Cómo podría ser ese proceso organizativo? Chávez en un momento, en el alopresidente teórico número uno, él decía, yo creía, él decía así, yo creía que, bueno, decretando comités o decretando zonas de construcción era la forma de hacer las comunas, pero el mismo pueblo me ha dado la respuesta que no se pueden decretar, que tiene que ser un parto del pueblo, ¿no? Y cuando Chávez dice eso, nosotros nos agarramos y nos sentimos aún más reconocidos y reconocidas con ese pensamiento y con esa propuesta política del comandante, porque evidentemente las comunas y los consejos comunales fue un parto del pueblo. Entonces, ahí nace el Frente Nacional Comunal Simón Bolívar, un poco para agrupar a todos los compañeros y las compañeras voceros del consejo comunal y emprender este gran camino de la construcción del poder popular. El Frente Nacional Comunal Simón Bolívar nace con la participación de 715 voceros y voceras de consejos comunales, donde debatimos qué tipo de visión queríamos construir, hacia dónde queríamos construir los consejos comunales, las comunas, cómo quería ser la participación del pueblo. Y bueno, fue una experiencia que nos llevó y nos desplazamos a nivel territorial, donde uno de nuestros principios como organización siempre ha sido el trabajo de base, donde cada militante, cada hombre, cada mujer tiene que estar inserto en los territorios. Tenemos que hacer trabajo de base y una de las cosas que siempre nosotros decimos en la organización es que tenemos que practicar lo que decimos, lo que decimos tiene que tener coherencia con lo que hacemos, ¿no? Si nosotros hablamos de revolución, si nosotros hablamos de la construcción del poder popular, tenemos que estar anclados en territorios concretos de construcción del poder popular, no suplantando al pueblo, sino haciendo un proceso de acompañamiento, de formación, pero de mucha organización del pueblo. Entonces, para eso también diseñamos desde nuestra organización el Sistema Nacional de Formación Simón Rodríguez, un poco recogiendo el pensamiento de Simón Rodríguez como este gran maestro de nuestro libertador. Y ahí comienzan las escuelas de comuneros y comuneras, directamente en la base, donde debatíamos temas sobre la comuna productiva, la comuna participativa y sobre todo el espíritu de la comuna, que muy poco se habla sobre el espíritu de la comuna y era nuestro comandante Chávez quien en muchas ocasiones nos decía que una comuna no puede tener vida si no tiene vida orgánica, si no tiene ese espíritu realmente del comunero. Más allá del tema económico, más allá del tema político, es que tenemos que sentirnos comuneras y comuneras dentro de nuestros territorios. Bueno, ahora, en este cuadro político que se nos presenta en Venezuela, nosotros nos estamos planteando en la última asamblea que tuvimos en el 2016, la nueva perspectiva transformadora. Cambiar lo que tenga que ser cambiado. Nosotros necesitamos, uno de los grandes daños que le ha hecho la guerra psicológica, no solamente a la izquierda venezolana, sino también a la izquierda latinoamericana, es el tema de los símbolos, ¿no? Han golpeado mucho, o sea, hablar de Chávez es hablar de muerte, hablar de izquierda es hablar de pobreza. Entonces, ¿cómo nosotros nos planteamos desde la izquierda estrategias que ayuden a convocar a las mayorías? Que son, y que en esas mayorías está la juventud, y que es una juventud que está siempre en disputa, y en el caso de Venezuela está en disputa con la derecha, ¿no? Entonces, bueno, con la nueva perspectiva nos abrimos al tema de la juventud y a una plataforma de lucha que hemos denominado Juntas, Juntas y Juntos. Y bueno, desde allí nosotros seguimos impulsando estos principios que ya les venía diciendo, el tema del trabajo de base, la construcción de las comunas, porque no lo vamos a hacer fuera de esos ámbitos, al contrario, es convocar y seguir convocando a aquellos y aquellas que están dentro de los ámbitos geográficos de la comuna, pero quizás no se identifican con la comuna, pero no se identifican ni con el chavismo, ni tampoco se identifican, digamos, con la oposición. Es una mayoría que queda allí. ¿Y hacia dónde va a tributar esa mayoría? Digamos, esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos y todas, ¿no? Y en este sentido, bueno, la organización nos planteamos desde la nueva perspectiva transformadora crear estrategias que lleguen, que convoquen y que sobre todo movilicen a esa gran mayoría de la gente que está allí y que, bueno, que también la sumamos al proyecto político al cual todos creemos. Perfecto. Vamos a hablar en el segundo momento de la entrevista, vamos a hablar un poquito de la constituyente y también de esta última, todo este último que ha ocurrido con respecto a la corrupción, que nos interesa mucho, que nos des tu posición y la visión de ustedes de todos estos fenómenos que realmente no le hacen bien a la revolución. Vamos a un corte y volvemos con más resumen latinoamericano.